Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Fuerza popular, Keiko Fujimori podría postular en las próximas elecciones, tras aprobarse en primera legislatura el adelanto de elecciones para el 2024, las agrupaciones políticas ya calientan motores para la próxima campaña electoral. El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que Keiko Fujimori podría estar presente en las próximas elecciones, pero esto será visto en su momento. En una entrevista con el diario Gestión no descartó una participación naranja en los próximos comicios. Luego de las elecciones municipales y regionales realizadas a inicios de octubre, Luis Galarreta indicó que vienen analizando los resultados que se obtuvieron en el último proceso electoral. Hace un par de meses, Keiko Fujimori descartó intentar por cuarta vez postular a la presidencia del país. Cabe recordar que en las elecciones 2011 quedó atrás de Ollanta Humala. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski le arrebató el sueño de ser la primera mujer al mando del país. Finalmente, en 2021, el golpista Pedro Castillo se impuso a Fujimori y Gucci en las urnas. Keiko Fujimori. Mi mayor deseo es que podamos unirnos como peruanos. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, publicó un mensaje por motivo de Navidad y aprovechó en invitar a los peruanos a reconciliarse a fin de celebrar unas fiestas pacíficas y resolver las crisis sociales que flagelan al país. Asimismo, destacó que durante estas fiestas navideñas debe primar la calma y buenos deseos entre los peruanos. Y agregó que el diálogo y lograr acuerdos entre la población jugará un papel importante a fin de reducir las brechas sociales. En esta fecha tan especial, mi mayor deseo es que podamos unirnos como peruanos para sacar nuevamente a nuestro país adelante, tuiteó la política. Además, pidió que Jesús otorgue sabiduría a los ciudadanos. Y deseó buenos augurios a las familias que se reunieran en Nochebuena para festejar el nacimiento del Mesías católico. Que el nacimiento del niño Jesús ilumine cada uno de nuestros hogares. Un fuerte abrazo para todos. ¡Feliz Navidad! Finalizó Fujimori y Gucci. Partidos y líderes políticos empiezan a mirar al 2024 por adelanto electoral. Los partidos y líderes políticos ya miran al 2024 como oportunidad de llegar al gobierno luego de que el Congreso aprobara en primera votación adelantar las elecciones generales a ese año. En meses debe definirse, con segunda votación en el Parlamento, si se programan los comicios para abril del 2024, lo que implica alistar las campañas. En fuerza popular, la jefa del partido y excandidata Keiko Fujimori ha dicho que no postulará a la presidencia del país en elecciones anticipadas. Aunque varios quieren animarla a cambiar de opinión, dirigentes cercanos a la lideresa naranja aseguran que ha mostrado estar decidida a no tentar el gobierno esta vez. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Espéranos.